Ah, ah, bueno. Entonces ahora... Esperá. Repito, vamos a hacer este trabajo, que es un trabajo con CD, papel aluminio, aluminio, y servilletas de papel. Le pongo una cintita para colgar, yo explicaba que puede ser, en este caso yo le puse una cintita para colgar, pero si no le pongo cintita y le pongo una cuenta, a ver... Donde yo quiero, la puedo poner acá, no hace falta que esté en el medio. Hago un portazo a un medio. Lo puedo poner acá abajo. Bueno, sigo, chicas. Entonces, le puse las tiritas para tapar los agujeritos con cinta de papel. Ahora, le voy a pasar la cola de carpintero, la plásticola, lo que ustedes tengan, al CD. Del lado del papel, del lado donde viene escrito. Si no tienen del lado donde viene escrito, igual, es lo mismo. Lo ponen del lado que sea porque pega. Voy a agarrar, porto, un cuadrado, un trozo de papel aluminio, y lo voy a arrugar. y después lo voy a abrir con cuidado. Lo abro con cuidado, que no se rompa. ¿Me siguen, chicas? Sí, sí, perfecto. Sí, Lilia, te estamos viendo, sí, sí. Lo estiro con las manitos así, para que se quede, que conserve esa rugosidad, y lo voy a pegar sobre el CD. Apoyo, tranquila, lo aplasto para que se pegue, y lo voy a dar vuelta con una tijera. Voy a recortar alrededor, siguiendo el círculo, tarda en pegar. Se levanta porque tarda en pegar. Pero igual se puede trabajar. Bueno. Y ahora, lo que voy a hacer es doblar. Ah, voy a poner, esperen, plasticola sobre el CD. Voy a doblar y voy a poner de este lado que se vaya pegando. Bien. Cualquier cosa me interrumpen si me quieren preguntar algo. va a ir haciendo si quieren lo pueden cortar así. Yo no lo corté porque esto es muy maleable. Pueden cortar así para superponer, pero no es necesario porque esto es muy maleable. Aparte, esta es la parte de atrás. bueno, así me quedó el CD. Voy a elegir el motivo para hacer el decoupage y lo voy a hacer esta vez en vez de en una parte lisa en esta parte rugosa. No pasa nada. Diría mi nieto, mi nieta me dice no pasa nada. o sea, no pasa nada que esté rugoso. Yo tenía acá la plasticola que usé y le agarré con el pincel y le puse un poquito de agua para hacerla para usar para el decoupage porque no tiene que ser muy espesa. Si no, yo tenía de otros trabajos que hice cuando recién empecé esta vez que se llama Mod Posh que es para justamente para hacer este decoupage pero no hace falta porque se puede hacer esa mezcla y es más económica. Bueno, yo en esta ahora el diseño había elegido hoy este distinto ahora elegí otro que no sé si se me voló porque tengo la puerta abierta disculpenme pero lo estoy buscando bueno elijo otro recién lo había visto y vamos a hacer como yo ya les enseñé las chicas que es la primera vez que acá está las chicas que es la primera vez que están presenciando yo elegí esta entonces ¿cómo se trabaja el decoupage? voy a correr esto así ven esto yo voy a tomar un pincel lo voy a mojar en agua y voy a utilizar la flor o la parte que quiero de este diseño como es un diseño que es grande yo lo voy a recortar un poco porque no sé si lo pongo todo si me entra en el CD ahora vamos a probar ven voy mojando alrededor de toda la figura que yo elijo se nota y el agua ven como queda mojado si se nota perfecto entonces ¿qué voy a hacer yo ahora? con mucho cuidado voy a empezar a desprender lo que yo elegí de la lápida después esto que les queda así lo pueden usar para otra cosa nada se tira todo se transforma después lo podemos usar para qué sé yo un rinconcito que queremos poner una florcita bueno yo acá le dejé un poquito de hojas y lo voy separando así con las manos lo separo con cuidado que no se rompa ahí está ¿qué me quedó? lo que yo elegí esta servilleta tiene dos capas de papel hasta llegar a la base entonces yo primero voy a poner plastico la base y la base para hacer el recupado saco separo las dos servilletitas blancas que tiene y me quedo solo con la más transparente la separo esto esto se tira y con cuidado lo voy a apoyar tratando de centrar la figura que me entre en las hojitas que yo elegí y todo siempre lo primero que aprieto es en el medio es en el medio y después con el pincelito lo voy pegando de adentro para afuera de adentro para afuera una vez que yo pegué la servilleta no le puedo volver a pasar o a tocar porque la servilleta está mojada y se va a salir entonces ¿qué hago? tomo acá tengo una hojita pero esta tiene cosas pero no importa la voy a usar porque me olvidé de subir acá tomo una hojita de plástico y si veo que no se pegó termino me ayudo con esto a pegar ahí está bueno ahí quedó esto que me sobra como lo saco tomo una lima y lo voy haciendo así como de costadito para que salga ven sale el papel tomo ojo con tocar el papel porque está todo fresco tomo la lima y saco el papel que sobra esto lo mismo si ustedes lo hacen en una lata o donde sea ahí está el dibujo como el papel de abajo es gris esto tiene alrededor de la flor algo de gris yo ¿qué voy a hacer? voy a preparar un poquito de pintura blanca y una pintita de pintura negra ahora les muestro muy apenitas de pintura negra si no el negro es muy invasivo por las dudas lo ponemos a un costado y entonces mezclo el blanco con este poquito de negro y hago un gris clarito entonces ¿qué voy a hacer? voy a integrar este trabajo ¿qué quiere decir integrar el trabajo? que no me quede así separado eso blanco ven que queda como separado eso blanco de lo otro si ustedes llegan a tener acrílico o metalizado mejor yo no tengo yo preparé gris y entonces voy a integrar así con unos pinceladitas que no se note donde está la servilleta y donde está donde empieza uno y donde termina se integra el trabajo no lo pinto le doy toques con el pincel así si ustedes tienen por ejemplo como se llama metalizado queda como metalizado esto es gris igual chicas cuando lo tenemos colgado queda todo integrado y el trabajo cuando está seco queda mejor ven ya no se nota más donde yo donde empieza una cosa y termina la otra cuando se seca queda distinto o sea cuando se seca ven este es lo mismo cuando está seco queda integrado que hice yo en este caso como yo les decía si ustedes quieren yo esto lo transformo ¿vieron que rápido y que fácil que se hace? sí la verdad que sí cuando esté seco yo ahora no lo quiero apoyar cuando esté este seco ¿qué hago? pongo la cuenta y con plasticola la pego donde yo lo quiero poner a un costado en el centro para hacer el portazón medio ¿y eso cómo se limpia cuando cae la ceniza del saumerio? porque lo que nosotros le pusimos que es plasticola con agua y barniz se hacen ese modposh que yo les puse ahí la fórmula ya queda barnizado si no si ustedes quieren le pasan otra mano de plasticola cuando ya esté bien seco a todo o le pasan una mano de barniz al agua esto para que se le pueda pasar un trapito claro entonces después vos le pasás un trapito y ya está para sacar la ceniza claro como siempre yo les digo la parte de atrás me quedó así ¿qué voy a hacer? como todos saben que yo hago cosas me regalaron este cartoncito así entonces yo lo voy a terminar después pegándole este cartoncito en forma de corazón si no si no que hacen cortan un circulito si quieren lo pintan o de cartón de un cartón fino si le van a poner cinta pegan la cinta primero y después le ponen el cartón este no lo voy a terminar atrás porque si lo doy vuelta todavía no está claro no está seco hay que esperar que se seque ven que queda no queda como los otros que quedan lisitos esto mismo ustedes lo pueden hacer sobre el cd ahora yo les voy a mostrar el otro que es este este que hice con este primero si ustedes quieren hacer un decoupage como el que yo hice anterior se pinta la base del cd de blanco le ponen las tiritas como le enseñé en el otro y lo pintan con acrílico blanco o con pintura latiza blanca o con látex que tengan en la casa si pintaron la pared y les sobró esto está así ¿cómo hice yo acá esto? que era lo que yo les decía si no tengo servilletas de papel con comprar tres o cuatro papeles barriletes les sale cualquier cantidad de yo corté círculos cuadrados triángulos rectángulos esto es todo con papel barrilete círculo si son mezclados colores oscuros y claros mejor porque hacen esa idea como de transparencia si ustedes miran bien acá se ve el papel de abajo ven tras porque el papel barrilete lo que tiene es eso que deja pasar si el de abajo es más oscuro ven que acá hizo transparencia ¿se nota? sí entonces ¿qué hice yo? pinté la base blanco cuando la base se secó si ustedes van a hacer un portaz a un medio solo van a hacer de un lado yo como se me ocurrió para darles otra idea hacer este como ir a qué sé yo sería como una trapa sueño entonces lo hice para hacer los dos lados entonces ¿qué voy a hacer? lo mismo que hice con el otro voy a pasar plasticola ¿con qué agujereaste el CD? el CD yo lo agujereé yo me hice chica porque hay unas cosas que se compra no sé cómo se llama para agujerear yo me hice ahora se los voy a mostrar agarré alambre me lo puse acá para no usarlo para otra cosa puse para hacer agujeros entonces me hice como si fuera una manujita enrosqué el alambre en mi mano me quedó como si fuera una manijita ¿o ven? y después le dejé una punta entonces yo esta punta la caliento en la cocina y cuando está bien caliente agujereo siempre tenemos que tener en cuenta vamos a hacer para colgar el agujero tiene que estar arriba y abajo pero pueden hacer uno por acá y otro acá o sea tiene que quedar uno arriba y otro abajo en directo digamos derecho ahora yo voy a trabajar sobre la parte de atrás como hice le pongo pasticola y voy pegando los papeles que yo corté y le vuelvo a poner plástico a la arriba ya me va quedando barnizado pongo este si quiero lo encimo lo pongo como quiero como más me guste acá tengo otro semicírculo este sí que es clarito se transparenta ven como puse el amarillito sobre el rosa se transparenta se ve el rosa y sigo poniendo plasticola y voy pegando como a mí más me guste los papeles es es sencillo tienen que hacer antes cortar todos los y yo los tengo guardados en una caja y van viendo que los colores se vayan superponiendo y dejando pasar un color el otro voy poniendo los colores como me gustan a mí voy jugando voy trabajando y voy jugando ven se ve chicas si si se ve perfecto Lilia yo como estoy entusiasmada con esto miren acá que precioso como quedó rojo abajo y el amarillo arriba y se ve la transparencia por eso les digo busquen colores oscuros y colores claros entonces ustedes van intercalando acá acá tengo un rosa más suave lo voy a poner acá y le voy pasando siempre arriba ya va barnizando por ejemplo acá que me quedó mucho blanco del cd le voy a poner este medio círculo acá que puse todos círculos le voy a poner cuadrado es ir jugando como ustedes quieran como a ustedes más les guste de manera creativa acá se me se me ensució porque estoy usando el mismo use donde tenía puesto el acrílico puse la plásticola y se me manchó y yo me lo pongo acá en una fuentecita de esta de Tricopor y voy eligiendo a ver qué color me gustaría acá siempre arriba le pasan porque si no se les va a empezar a agrobar me quedé sin plasticola pongo más plasticola por favor me dicen si les queda alguna duda si las marie con mucha información pongo un papelito y le paso arriba voy haciendo así tranquila elijo los colores que yo quiero ahora me estoy dando cuenta que mucho naranja no sé entonces ahora quiero poner naranja entonces lo mismo que pasa con el de Tupage si yo lo hice a propósito si me sobró este triángulo como me quedó yo que voy a hacer voy sin tocar el papel porque donde ustedes toquen el papel se les va a levantar se les pegan el dedo y se les estropea el trabajo porque la plasticola con el papel queda todo tan mojado que bueno acá hago lo mismo agarro la lima y le doy así de costadilla lo saco ya está ahí salió y el trabajo me queda prolijo entonces reviso si hay algo que me quedó medio medio lo saco bueno una vez yo esto ahora no lo puedo hacer pero yo lo lo termino y una vez que yo terminé pegar los papelitos como me gustaron esto es esto saben que es el ay no me sale la palabra tanza la tanza me salía rí chica la tanza que yo con con el fósforo la quemé para que quede bien agarrado ahí se salga por eso está un poquito levantado bueno entonces ¿qué hice yo? cuando terminé que estuvo bien bien seco me me busco un dibujo de estos que se usan ahora ¿vieron? que se usan espiguitas que se usan hojitas que se usan este así como diseños como si fueran la flor esa del diente de león que hacen los panaderos o el panadero cuando yo era chiquita se le decía panadero entonces dibujo lo que yo quiero con un fibrón indeleble está bien no lo encuentro lo dejé a mano para bueno chicas un fibrón indeleble acá está un fibrón indeleble yo estoy este siempre tengo porque cuando pongo en el freezer lo meto las cosas en bolsa le escribo el nombre para que no se borde hay más finitos yo lo hice con el finito pero se perdía mucho y entonces este ahora lo voy a colgar porque si no después cuando yo terminé de un lado si ustedes como yo les decía hoy lo van a hacer solo portas a un medio le van a poner la borlita donde ustedes quieran le ponen la borlita donde ustedes quieren la pegan con plasticola o con silicona vieron puede ser con la pistolita y queda queda de un lado solo del otro lado lo que van a hacer va a ser pintarlo con acrílico o ponerle un cartoncito como yo le puse al otro esta es y estamos haciendo de coupage pero no con una figura la figura la estamos creando nosotros fíjense que de este lado me quedó una forma y de este lado me quedó de otro se ve así muy clarito porque está la plástica la fresca después va a quedar así ven los colores que resalta así es como que se plancha cuando se seca claro cuando se seca queda todo bien aplastadito digamos por eso yo les digo hay que poner plasticola abajo plasticola sobre las figuras y cuando se seca después queda todo bien porque ahí se ve arrugadito ven porque está mojado ve que se ve no está muy arrugado pero quedaron algunas arruguitas pero porque están mojados y este en este caso yo le hice como les conté los dos agujeritos con el alambre tengo yo siempre cuentas en hebrez una cajita tengo una cajita de cuentas que pueden ser chicas yo siempre les digo los aros que ya no usan tengo acá tengo si desarmo todos los voy guardando los pueden poner en un frasquito así y pueden armar así y ustedes esto lo cuelgan en la puerta o si tienen yo no tengo en mi casa pero si tienen un patio que por ahí tienen una planta porque esto no le pasa nada porque ya tienen la plasticola en todo caso vuelvo a decir si lo quieren poner afuera cuando está todo bien terminado bien seco otra mano de barniz entonces acá pueden hacer esto miren cuántas ideas para hacer regalo no solo portas a un medio pueden hacer así para colgar pueden hacer cuadritos pueden ir preparando para las fiestas si quieren escalar quedaría lindo también para adornar el arbolito para adornar el arbolito porque ustedes si quieren le pueden hacer pinitos o si no así chicas vienen láminas de decoupage por motivos navideños también pueden hacer algo así y lo cuelgan en la puerta con motivo navideño si sabes que quedan re lindos en los picaportes así también también las cuartas del placar también es hermoso claro por eso yo les digo es de acuerdo a lo que cada una quiera tenemos que ser creativas chicas o sea liberar esa parte creativa nuestra y no tener miedo decir ay no sé cómo me va a salir ay yo no lo sé hacer ay yo nunca lo voy a poder hacer vieron que no es difícil qué puede pasar que cuando nosotros ponemos el papel acá se nos rompa y bueno lo sacaremos y probaremos otra vez lo sacamos y probamos otra vez no es que yo la primera vez que lo hice ya me salió muy hermoso Lilia la verdad que estaba gracias Rosana yo no lo fui haciendo con vos creo que la no lo que pasa yo en realidad era dos horas pero como me salió y esto yo dije bueno lo igual les queda grabado o sea ustedes lo pueden buscar y le quería dar los tips que son más importantes sobre todo esto de mojar el papel lo van trozando lo van separando ¿por qué? porque si nosotros lo cortamos con la tijera no queda bien integrado tiene que quedar como la pelusa esa del papel para que quede mejor adherido por eso se hace así para la adhesión del papel ¿cómo va? si se usa una servilleta que ocupe todo el papel todo el CD digo si usas una servilleta que ocupa todo el papel la vas bueno no le vas a poner de base lo plateado porque no tiene sentido salvo que lo quieras hacer arrugado pero si no si lo haces liso cortas más o menos calculas la medida te va a sobrar y una vez que está pegadito chin 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 todo alrededor del disco chin 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 las servilletas son grandes y se sale todo son grandes no hace falta la pintura y si no no hace falta la pintura yo lo hice para integrar para que no quedara bien ahí se va secando no se nota este que que está el papel blanco la lima es una lima de uñas como la lima que usas es una lima y la lima de uñas que usamos en casa chicas ah mira no tiene acá no se usa nada que sea tan especial o sea las cosas que ya nosotros tenemos las usamos porque justamente tiene que ser una lima suave si nosotros una lija suave si nosotros le pasamos una lija gruesa arrancamos el porque como está mojadito se sale se arranca el papel Lilia yo te quería preguntar dónde estudias arte terapia arte terapia mira yo busqué muchísimo después si crees te lo paso yo busqué hace tres años que vengo averiguando y no me gustaba ninguna de las propuestas que yo veía que ofrecían por internet hasta que encontré una propuesta que es de la universidad de medicina de la UBA es virtual es un curso que estaba al lado de extensión de la universidad lo dan psicólogas médicos y profesores de musicoterapia profesores de arte de danza te dan todos como las herramientas para que vos después trabajes con eso ah qué interesante eso si lo podés compartir es muy interesante a mí me gusta mucho a mí es es como que yo quería completar lo que yo lo que a mí me gusta hacer yo yo en realidad soy nada que ver soy licenciada en ciencia de la educación fui docente toda la vida y después que me jubilé y aparte hice ¿cómo se llama? empecé a pintar con un profesor así de forma iba al taller y estuve yendo 15 años así que aprendí muchas cosas y bueno ahí descubrí que me gustaba hacer eso también aparte de enseñar chicas como digo siempre el arte el arte es sanador sí el arte es sanador yo estaba en el momento que yo empecé arte estaba en un momento muy difícil y a mí me salvó el arte así que chicas apuesten al arte si están un día medio rayadita saquen las cosas saquen los CD respiren profundo ¿viste? y relajen respiramos profundo relajamos y este las cosas salen y no hacen falta que no tienen que ser perfectas porque es lo que yo siempre digo nosotros estamos haciendo artesanías arte aplicamos el arte para reciclar entonces estamos aplicando técnicas de arte para reciclar porque yo acá pegado pintura acá que apliqué un collage es una técnica de collage entonces vamos trabajando con distintas técnicas de pintura sobre material que queremos reciclar así cuidamos el planeta bueno no sé si tienen alguna duda sí decime Moni abrí el estás muteada sí hola Lilia la última pregunta porque por ejemplo para el porta saumerio cómo le pegas la bolita la bolita yo le dije se la pegan con plasticola con silicona con la pistolita con la pistolita silicona caliente mejor sí ah bueno bueno por eso no lo vi quedó precioso las flores con ese relieve miren ah mirá hermoso hermosísimo queda ahí que se secó se nota sí ven sí 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 de la otra textura porque acá trabajamos con texturas no trabajamos con el civilizo una belleza una belleza bueno como siempre las chicas somos en red lo van a colgar queda ahí yo siempre este whatsapp queda abierto así que si ustedes se ponen a hacerlo solas en casa y tienen una duda me mandan una pregunta o si me quieren este preguntar o lo que sea yo este a disposición de ustedes voy a sacar una foto porque después la voy a subir yo tengo mi tallercito mi instagram así que después la voy a subir después pasalo en instagram sí después les paso y este hermoso hermoso ay mirá qué belleza me encantó mora está precioso mora ella siempre trabaja con nosotros sí a ver ya muteada Didia ahora este lo hizo mora qué lindo precioso y este lo hice yo pero claro había puesto de navidad claro había puesto primero el papel de aluminio y después le puse toda entera ahora que yo podía hacer menos ahí están los nuestros así mirá el de ella y el mío ahí voy saco fotos chicas cuando después yo lo que les pido ponelos Lidia yo lo que les pido siempre es morir ahí está lo pongan lo compartan en el grupo sí ok Lidia mandanos después cuando mora lo termine cuando le haga los dibujos exacto ahora no se puede porque está mojado está mojado por eso mandalo terminado escúchame ahora que está un poquito húmedo con cuidado que le pase la lima ok no tiene que estar seco seco chicas porque si no también se arranca tiene que estar un poquito húmedo bueno les dejo un beso enorme les pido bueno gracias gracias no pudimos estar las dos horas me importa gracias